Hey, 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 bienvenidos a Camembert Picante, mejoran sus buenos días en México y sus buenas noches en Francia, aquí conmigo el Guillaume, ¿cómo estamos Guillaume? All good, all good, chilling, chilling, todo bien hermanito, como siempre otro episodio más del Camembert Picante, pues la verdad que te iba a decir que aquí hay sol, verano, es el verano, perfecto, acabo de regresar del trabajo con energía para otro episodio más, y bueno, no sé, ¿qué tal ha sido tu fin de semana? Pues bastante bien, la verdad está muy bien, problemas técnicos porque me está escuchando, güey. Ah, significa que el Guillaume tiene que bajar de volumen, ya saben que nuestras producciones y edición de producción todavía está cagando a la vez en cuando, no hay pedo, por eso os recomiendo invertir en buenos empleados en vez de empleados baratos porque no saben hacerlo chido, güey. Así es, nuestros empleados ya hemos despedido como unas dos docenas y luego que no digan que son los jefes porque nosotros, como ya saben, somos un par de dúo especial, ¿no? Spicy, picante, chipotle, dúo. Y por cierto, estoy viendo justo ahora mismo la hora en mi OnePlus 3 y con eso empieza el primer temita de hoy, si te parece vivo, voy a hacer una comprehensive review, una, ¿cómo se dice en español? Una como, bueno, más bien voy a hablar de mi experiencia con el OnePlus 3, un teléfono que he comprado ya hace aproximadamente dos semanas, dos semanas y medio o tres. Claro, de hecho ya en episodios pasados ya nos habías platicado del OnePlus One y creo que del OnePlus 2 también nos contaste o no. Pues el OnePlus 2 no, pero de la tienda en sí yo creo que hablé más bien de OnePlus, la compañía. Sí, así es. Y voy a detallar un poquito más el OnePlus 3 para que los quesitos que nos escuchen vía iTunes o vía YouTube en nuestras redes sociales que Pipo nos va a recordar con su gran emoción, ¿no? ¿Eh, Pip? ¿Cuál es nuestra reflexión? Un camembert picante y en, eso es en Facebook, claro está, y ya en Twitter nos pueden seguir como Seg y a un bajo picante. Picante, picante. Y entonces, bueno, quesitos, ¿cómo deciros que el OnePlus 3 es una obra de artes? El teléfono está... Es una obra de arte para tirarlo a la basura igual que todas las obras de arte, no, es cierto, es una broma. Es un teléfono, diría, muy bonito. ¿Te gusta o no? Se parece un poco al Samsung 6, un poquito, aunque también tiene un poco de HTC One en atrás, pero adelante se parece un poco al Samsung 6. Pero bueno, en sí, la estética es algo, pero en los teléfonos, ahora puedes conseguir muy teléfonos de mierda con una estética espectacular, ¿no? Pero lo que hace el OnePlus 3, que es un teléfono increíble, son sus specs, sus qualities, que no sé cómo decirlo en español. ¿Cuálidades? Pues ya, es como su descriptivo en sí. Y pues os voy a hablar un poquito de... Especificaciones. Claro, os voy a hablar un poquito de las especificaciones que tiene el OnePlus. De hecho, estoy en la página... ¿Qué lo estás buscando ahora mismo? Ya lo saben. La persona que más se prepara en este podcast es Guion, ya lo saben. Siempre es como me gusta vivir al límite, ¿no? Y siempre ir preparado, pero con un poco de presión. Bueno, voy a empezar con lo que menos me gusta, digamos, del OnePlus 3. Y lamentablemente, aunque la gente lo diga, la hueá digital funciona muy bien, pero no sé por qué hay veces que tienes que hacerlo dos o tres veces porque pones el dedo mal o lo pones un poco de lado. Y la verdad que eso no es muy agradable y me pasa mucho en noches y tal que estoy como así como pendejo tres o cuatro veces seguidas, güey. Ya está hasta la madre de todo, que no puedo dormir en todo el día, que ya está cansado del trabajo y el cabrón no puede. Y entonces está a punto y te agarra el teléfono y lo tira contra la pared hasta que funciona. Justamente, eso no, porque lo cuido, de hecho, lo estoy ahora lavando con su cosita que tengo. Pero justamente como es, hostia, y ven. ¿Qué coño fue eso, güey? Te pone un poco de música, eso es otro de los defectos. No sé si es que él haga una forma rara, pero eso no entiendo. ¿No tiene como gesturas que le haces al teléfono y que a lo mejor se pone la música inmediatamente? La B es para linterna, cositas, pero no sé si será eso, pero bueno. Yo creo que será eso y lo haces accidentalmente y no te das cuenta. Será eso también, pero realmente, pues el primer defecto que yo encontré y que no me gusta mucho es la hueá digital, su irregular, pero cuando sirve es más rápida con un iPhone 6 que todo, porque lo he probado con un amigo que tiene el iPhone 6 y va a quedar más rápido, eso es el number one default para mí. El default número 2, este fin de se me ha caído el teléfono por culpa de un compa que está un poco borracho, gracias Betito, te quiero en mano. Y resulta que si no tienes protección, de lo cual hablaremos en el futuro, se te raspa un poco y es como, como es metal, no sé por qué, pues es como, hace cuenta si... Porque todos los teléfonos son de metal, güey. No, pero hace cuenta es como, es cagado, güey, si podría sacar una foto lo sacaría. Ah, sí, te refieres a que es como más bien acabado metálico, pues, ¿no? Claro. No es como cuando hay algunos que le ponen como un recubrimiento de... Justo. ...de plastiquito, así. Es como si has raspado una piedra, en sí tengo una parte que es como si has raspado una piedra, o sea, no me molesta y la verdad que no se nota mucho y no pasa nada, pero son detallitos que dices, bueno, ¿qué pedo? Entonces, güey, realmente tienes que comprarte una cover. A ver, luego es otro tema porque las que hay ISO son caras y las que hay de momento no me han atreído mucho. Ya platicaremos de eso más adelante, pero yo tengo un buen contrarregumento para eso. Totalmente. Y entonces, eso es mi punto negativo. Luego diría los puntos positivos, ¿no? Entonces, el segundo, diría entonces, es la fragilidad, ¿no? Es un teléfono muy bonito, pero que tiene un pelín de fragilidad. O sea, su tercer punto negativo, la verdad que no tengo muchos más que he estado pensando, pensando, y para mí, yo creo que el punto negativo, number three, es que lo quiero reformular de una manera como que, ¿cómo decirla? Correcta, entre comillas. Es, ¿cómo decirlo? No sé, claro, ahora mismo estoy pensando en el punto negativo. Porque no hay, la verdad es que no hay, no veo un tercer punto negativo. No sé si, sí, bueno, es un punto negativo, pero que va para todos los Android en general, y es algo que me tocan mucho los huevos. Y es la música. La aplicación de música no es nada comparado a iTunes y comparado a la aplicación de música de iPhone. Y eso sí, puedes bajarte en muchas aplicaciones, Pipo, me han recomendado Double Twist y otras que tengo. Y no me gustan, no me gustan. ¿No te gustó Double Twist? Eso no me lo habías contado. ¿No te gustó Double Twist, entonces? Es que el pedo, Pipo, fíjate, por ejemplo, bajo un álbum en Torrents, güey, hace cuenta de un artista y hay varias... ¿En Torrents? O sea, ¿qué estás promoviendo? ¿La piratería? La ilegalidad. Y entonces, güey, pues mira, ahí va mi problema. Bajo música, un Torrents, ¿no? ¿Legalmente? Legalmente un disco de Kanye West, digamos, y hay canciones que hacen pareja, ¿no? Y en vez de salirte simplemente todo Kanye West, pues te saldrán mil artistas en tu playlist, güey. O sea, en artistas tengo, porque tengo una canción de Kanye West con Doritos, o con rufas de queso, güey. Con rufas de queso. Y ahora resulta que tengo 60 artistas, güey, cuando realmente solo tengo 20, güey, pero que han hecho composiciones con otras personas. ¿Sí me explico? Y eso no... Sí, pero eso me parece que está raro, güey, porque yo en el Double Twist que uso, no me sale así, güey. Y pues no sé si soy yo, ¿no? Y no sé cómo se puede arreglar, pero he tratado muchas veces... Y da que no me gusta eso. Bueno, y en sí el sistema de música no me gusta, o sea, me gusta eso es porque estoy resonando a lo mejor a Apple y a los iPhones, pero bueno, eso es lo que mi tercera... Sí, tú estás mal tu cosa esta, güey. Yo creo, porque yo tengo así de varios artistas que no sé, que es, por ejemplo... ¿Qué te digo? A ver, aquí tengo uno. Luis Armstrong. Luis Armstrong y con otras personas, y así, güey. Y me sale bien, güey. La neta es eso, está raro con tu deste. O sea, me sale bien, pero me sale... Me gustaría que a mí me saldría solo Kanye West y adentro de Kanye West tener la opción de ver las canciones con dueto, pero no Kanye West, abajo Kanye West Feet, abajo Kanye West Feet. Bueno, pues sí, pero eso también, güey, no sé, creo que ahí también estás mal tú, güey, porque en iTunes también te sale como así, güey, te sale... No sé... Sí, es cierto, es cierto, pero es que en iTunes lo puedes modificar más fácilmente, pero bueno, eso era una parte que a lo mejor es un error. Bueno, pues entonces tienes que modificarlo directamente en la computadora antes de que lo pases a tu teléfono, güey. Claro, pero lo modifico y no puedo aún así, güey. O sea, en mi computadora, güey, sale Kanye West solo, he borrado todos los nombres de los feeds, pero como está registrado abajo en un subfile, que no sé cómo explicarlo, pues no sale, güey, es complicado. A mí me parece que es más bien inhabilidad tecnológica por parte de ciertas personas. También puede ser... Bueno, pues ya... Pero sí, te entiendo en eso y bueno, eso todavía te lo dejo pasar. Pero algo que a mí me parece que sí es un defecto de tu teléfono, que esto a lo mejor se te había olvidado, pero yo me acuerdo mucho porque en los primeros días que me trataba de comunicar cuando se compró el teléfono, por WhatsApp me trataba, no sé, de enviar un audio, y entonces ¿qué pasaba? Que el audio salía a la mitad porque por alguna razón su teléfono como que no agarra los primeros segundos del audio y ya después sí, entonces los mensajes me salían cortados y no le entendían ni la mitad de lo que me estaba diciendo. Es cierto que eso fue un problemita, pero bueno. Ahora vamos a lo positivo del teléfono, que en verdad es lo que... No me ha apagado de OnePlus 3, pero si me quieren mandar otro teléfono para... Adelante, chavales. Algo positivo del teléfono es que si lo tiras te puede servir como una buena pelota. El tipo como verano hoy anda de bromista, va a andar de chistos y nervato, güey. Sí, perdóname, perdóname, ya me voy a comportar como un buen ser humano. Es que hoy tomé mucho picante, güey. Me gusta que haya ese toque de picante, es lo que estaba buscando. Pero bueno, vamos, ahora voy a hacer solo unos 3 o 4 puntos positivos para no aburrir a nuestra audiencia. El primero es simplemente que el teléfono solo puedes comprar con 64 GB. No hay ni 16 ni mamadas, o sea, son 64 y punto. Y eso pues la verdad que es muy chido. Y uno, y dos... Es una mierda que no te dejen elegir lo que tú quieras. No, porque, güey, en iPhone te dicen, sí, puedes escoger entre 16, 32, 64 a mis huevos, güey. Si no tienes baro, güey, te vas a ir con los 8, güey, a los 16, perdón. Y si tienes un pelín más 32 y ya eres millonario, güey... Pero, pero, ¿qué necesitas tanto también, güey? Es una exageración, güey. Yo tengo mis celulares de 16, güey, no necesito más, la neta. Pues, güey, a lo mejor porque escuchas dos canciones, güey, o Riyadh, Brad Pitt y ya está, güey. Güey, también, para eso también existen servicios como Spotify y otros, güey. Eso sí, tienes ahí un poco de razón. Spotify o... Todos los servicios, todos los servicios de música en la nube y así, güey, son cosas que te convienen y así no tienes tú que estar guardándolo tampoco. Pues, finalmente, para eso, a eso vamos en el futuro, güey. ¿O qué? No es fácil, yo creo que es coherente, es un punto que es interesante. Y... Me encanta la pausa dramática. La pausa del meme, bueno, voy a seguir con mis puntos positivos. Otro punto positivo que a mí me gusta muchísimo del teléfono es la calidad de las fotos, o sea, una calidad tremenda, 16 megapíxeles, no sé si la gente sabe lo que es 16 megapíxeles, pero es... Bueno, bueno, eso es debatible, te voy a decir porque 16 megapíxeles, hoy ando de jodón, ¿verdad? Perdóname, pero... No, pero... Es el debate de hoy, güey. Somos como Batman y Robin, uno... People tienen que argumentar del otro, porque si no, obviamente, solo estaríamos hablando chido del teléfono, ¿no? Claro, no, mira, eso de 16 megapíxeles o megapíxeles no es lo más importante, güey. Que quieras comparar una fotografía de 16 megapíxeles de tu cámara a una de 10 megapíxeles de una cámara reflexo, güey. Ah, ahí sí, güey, ahí sí, pero bueno, para un teléfono... Ahí sí, pues entonces no me estés hablando de megapíxeles, a lo mejor háblame de otras cosas, güey. Para un teléfono que vale 399 euros, 16 megapíxeles, se me hace bastante correcto, ¿no? Sí, pero si te fijas también la calidad de fotografías, por ejemplo, creo que era el iPhone 5. Sí. Que tenía 8 megapíxeles, una cosa así, güey, pero la calidad de la foto, la verdad es que es muy buena. O sea, algo que cuente mucho en la calidad de la fotografía es, aparte del, bueno, lo mayor es el sensor que va a agarrar y convertir tu, la luz en la imagen digital. Eso es lo que más importa y los lentes también. Y la verdad es que la calidad de Apple ahí sí es muy buena. No conozco la del One Post 1, digo, el One Post 3, la neta, no la conozco. Ya me tendrás que dar imágenes porque nunca que me lo hayas hecho desde que... La verdad es que la calidad para mí es dope, no me quejaría la panada de esa quality. Y bueno, pero como tú dices es cierto que puede ser engañoso los 16 megapíxeles si hay que verlo más a fondo, pero en mi humble opinion, en mi opinión, es tremenda. Otro plus que me encanta del teléfono es, pues simplemente el Gorilla Glass, que es una protección muy chida para el Glass. Ah, sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que Gorilla Glass, yo fue algo lo principal que cuando estuve buscando mi teléfono, para mí era algo lo más importante. Porque siempre ves los modelos chafitas de otros teléfonos, así que ves la gente que los usa y los usa y terminan con pantallas todas así rayadísimas. Es Gorilla Glass, la gente no sé lo que es. That's not my cup of tea, no es mi jam, pero el Gorilla Glass es simplemente un tipo de vidrio el cual no se raya, pues. Es la definición más simple que te pueden contar. Claro, es un muy buen tipo de vidrio, ¿no? Sí, sí se puede rayar, pero es en condiciones extremas, pues. O sea, si se te cae y como se le cae al guión en las noches cuando va de fiesta, y se te cae y se cae en el lado del vidrio, no se te va a rayar. Eso es, hay tipos sí que aciertan totalmente y, obviamente, si alguien va con una piedra y empiezas a rayar tu teléfono, pues sí te van a hacer hoyos, es un poco normal, ¿no? No, de hecho creo que no, fíjate que si agarras una piedra así y que la rayes un poquito, no le pasa nada. Eso es tan chido eso. Porque yo he visto gente con cuchillo así, tampoco ni con una llave, no le pasa nada. O sea, tienen un límite, eso sí lo sé, pero no sé cuál es el límite. Bueno, para mi conferencing review sigo y algo que me encanta muchísimo del teléfono y no sé si la gente pues dirá, pues tiene razón, tiene razón, es the dash charging. La manera en que se carga el teléfono es, hace cuenta en, por ejemplo, tienes tu teléfono, te lo voy a poner simple para nuestra audiencia en los quesitos. Por ejemplo, tengo mi teléfono en 15%, lo dejo cargar media hora aproximadamente y ya tengo el teléfono cargado en 70, 80%, dependiendo si lo estoy usando o no. Y eso te hace un parote y lo explicó un tío cuando que leí, que escuché en YouTube y que vi, en pros del teléfono. Una vez que te puedes despertar tú a las 6 y media, te vas a ir al trabajo a las 7 y media y realmente no necesitas cargar el teléfono en la noche, güey. Lo pones a cargar a las 6 y media y te vas a las 7 y media y está al 100%, o sea que eso es un bonus poder cargarlo de una manera muy rápida. No, claro, eso definitivamente es algo muy importante. Es muy, es muy, muy chido, entonces eso es un, un bonus y bueno, acabaré con 6 GB de RAM, que para explicaros en sí es que simplemente pues usas Snapdragon 820 y 6 GB de RAM es casi mejor que, que algunos ordenadores. Y eso como lo siento yo, pues la verdad es, el teléfono nunca se, de momento no se traba nunca, hay una, no sé, puedes cambiar de algo a otro grado y la verdad que pasar de una aplicación a otra sin ningún problema, sin ningún trabamento. Ahora lo estoy tocando, estoy moviendo y la verdad que es como, es muy chido y bueno, ojalá estas cosas, bueno, y también para concluir, diría que el precio es también una oferta. Por 400 euros tienes un flagship, que es un teléfono de alto, de alta gama, ¿pagaría yo 600 por un iPhone sabiendo que pago 400 por este? No. Y soy fan de los iPhones, pero cuando ves este teléfono por 400 euros y puedes conseguir lo mismo que en un iPhone 6, pues bueno, OnePlus 3 es the shit to do, guys. Y bueno, eso era mi review del OnePlus 3, no sé si Pipo, ¿quieres agregar algo al tema? No, la verdad que eso fue una buena review. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, bro. Pito, pues está el pito, ves y me sabes lo que digo, ¿no? Entonces bueno, eso era un review y como mencioné, Pipo, que ahí tenía sus argumentos, el tema de las protecciones, ¿no? Del teléfono, que dije que mi teléfono era un poco frágil. Sí. Y es que es un tema complicado, ¿tú prefieres tener un teléfono con protección y perder un poco la estética, la sensación del teléfono, o tener un teléfono sin protección pero te arriesgas a romperlo? Pues, depende, 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 depende de qué teléfono para pensar, ¿no? Claro. Para mí es muy importante, obviamente, cuidarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi Nexus yo no le tenía protección, más que nada porque, pues, no sé, siento que lo sé cuidar muy bien, ¿no? No sé cómo los cuides tú, por ejemplo, pero yo, yo los cuido como si fueran mis bebés, güey. ¿Cuánto tiempo llevas con tu teléfono, digamos, con tu OnePlus? ¿A mi OnePlus Nexus? Perdón. Estoy muy... Mi Nexus llevo como tres años, güey, más o menos. Y está como nuevo. Bueno, tiene una como rayita chiquita ya en la parte de atrás, pero, bueno, es más que nada el uso, ¿no? También se te cae un poco y medio valió, pero... Pero, no, está en muy buenas condiciones, ¿no? Y aquí lo importante y a lo que iba es que... Sí, yo creo que es dependiendo del uso, ¿no? Estoy hablando medio raro, pero bueno. Bueno, Pedro, concéntrate. ¿Será el público que hace que Pipo esté un poco nervioso? Ah, sí. Y a lo que iba es que también ando aquí con los equipos de producción, este, chequeando unos settings para que se escuche bien. Este, y parecía que no nos estaba escuchando bien y ya hubo un momento en el que me escuchaba yo mismo. Y entonces, por eso era medio raro como estaba hablando. Total, ahora sí ya todo se supone que está bien. Y a lo que iba es que depende el uso, ¿no? Del equipo, ¿qué uso le das? Porque si es un uso que lo usas diario, que lo sacas diario y que sabes que estás en un lugar donde te puede caer, te puede tirar, lo que sea, pues, bueno, todavía, ¿no? Pero cuando es un uso que sabes cuidarlo, pues, no, no, hay veces que no le da tanto caso. De hecho, a ninguno de mis teléfonos le he tenido una case. De hecho, ahora, más recientemente sí le voy a comprar uno a mi querido Nexus, pero solamente por una razón. No sé si ustedes conozcan lo que son las wallet cases. Wallet cases, básicamente, es una case donde tú también le puedes poner tus tarjetas de crédito y tu dinero. Y más que nada porque cuando yo salgo con el teléfono, salgo con la cartera y me choca traer varias cosas así en el bolsillo. Prefiero tener solo una, una cosa así como montera y ya, pues, con eso. Entonces, también como no tengo muchas tarjetas y así, y por lo general, de hecho, tengo una como cartera yo, que es una carterita muy chica, nada más como son, dan de cuenta como una hoja y tiene dos bolsillos, pero así como de, les digo, como de 10 centímetros por 5 o 8, algo así, más o menos. Y tiene como dos bolsillos donde puedes meterle tarjetas y los billetes como doblados, ¿no? Y así es como lo tengo. Y entonces, pues, si lo puedo conseguir todo, ponerlo en un mismo lugar como una wallet case, pues, para mí es simple. Y es por la razón más bien que le voy a comprar a mi Nexus, ¿no? Ahí está claro, ahí está claro que perderás un poco de la estética del teléfono, ¿no? ¿Un poquito? Pues, sí y no, porque también, al contrario, yo siento que, bueno, o sea, sí tienes razón, pero a la vez también le estás haciendo como un enhancement, si me ubiques. Claro, es que hay dos y cons de todos y yo soy totalmente anti esos wallets, pero luego ya daré mis argumentos, pero es cierto que como tú dices, pierde un poco de belleza, pero luego es más práctico porque tienes todo al alcance de tu mano cuando... No, pero también le estás haciendo, no solo la belleza aquí, le estás haciendo un cambio de look, porque se ve bonito también celular así al lado de las tarjetas, güey, y tenerlo como un pequeño librito donde tienes tu teléfono y las tarjetas al lado, a mí se me hace simpático, güey. Yo la verdad que a eso no, bueno, pero lo bueno de debatir aquí es que pues cada quien suba su opinión, pero yo no sé, yo soy más de esos que, como dice Pipo, me gustaría poder, la verdad, realmente tener el teléfono toda la vida, como tú dices, sin protección, porque es mucho más bonito, te fijas en los detalles, es más ligero, pero como tú dices, es cierto que alguien, por ejemplo, que trabaja en unas obras es... Inovisajable, ¿cómo es en español eso? Inovisajable. Ah, este, que no es envisajable, no es este, ¿cómo se dice? Pensable. No, 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 no lo va a pensar, no lo va a... ¿Impensable? Es impensable, sí, tienes razón. Lo dije tres veces y Pipo no me escuchaba, güey. Ah, perdóname. No, no, es peor. Este es el problema de los equipos de producción, güey. Es impensable, por ejemplo, para alguien que trabaja en las obras, obviamente, llevar un teléfono sin protección, al menos que lo dejes en tu locker o algo, ¿no? Pero, por ejemplo, como tú dices, yo que voy todas las mañanas al banco y realmente ahí llego, estoy en mi oficina, lo dejo a la izquierda, pues, realmente el único momento donde se me puede caer es en el viaje o cuando saco mi tarjeta de tram, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener ese cuidadito. Claro. Pero, hablando de más cases, como tú dices, pros y cons, hay cada vez mejores... La verdad que al principio, me imagino que hace 10 años todavía no era muy a la moda, ¿no? Pero ahora hay como cada vez cases, protecciones que son muy finas y siguen protegiendo chillas, güey. Entonces, como que tu teléfono no pierde su forma, su estetismo, hasta se puede mejorar, digamos, ¿no? Hay unas cases como la marca Dbrand, que no queremos que mandara un links, que puedes tú modificar tu teléfono y la verdad que te puede quedar muy, muy chingón, hasta mejor con esa piel que integras a tu teléfono. No sé si es complicado explicarlo. Yo siento que... ¿Qué, perdón? Digo que es complicado explicar lo de Dbrand, porque la gente no entenderá lo de la piel, pero mandaré un link y la verdad que... Pero ahora sí ponlo, porque luego se te olvidan. No, lo prometo que no se olvidará, pero es como... Pegas, es como si casi, casi pegas una calcomanía a tu teléfono atrás y adelante, pero es una calcomanía que se... que hace... que la verdad encaja con el teléfono como si fuera parte del teléfono. Claro. Y pues, quiere su uso de protección y también su uso de... su uso de belleza, ¿no? Sí. De hecho, hablando de esto, ahorita se me vinieron varias cosas a la mente. De hecho, hay una... ya ves que por lo general... bueno, tengo dos partes de esto, ¿no? Primero, regresando rápidamente un poco a las cases. De hecho, en las wallet cases también algo que es muy útil, muchas veces tiene lo que es como para ponerlo... Es como cuando pones... lo que es poner parado, ¿no? Para, no sé, que lo que es de una película así chiquita o lo que es poner en una mesa para... para ponerlo... pues parado, simplemente, ¿no? Entonces, muchas veces también estas tienen esa utilidad, las wallet cases o... Bueno, en general también hay otros cases que también lo tienen, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ah, carcasas se diría en español, creo, ¿no? ¿Carcasas? Este, sí estaba pensando ahora en cómo decirlo, pero carca... Bueno, obviamente no puedo decir carcasas, pero me imagino que habrá una... Yo siento que en el español de España debe haber otra cosa, pero, hombre... De mientras le seguimos diciendo cases, todo el mundo en España, espero que nos entienda de todas maneras, así que... Esos covers, porque en francés también nunca entiendo cómo... Y me pasa lo mismo, en francés estoy como tú, perdón, que a veces busco la palabra y la digo en inglés, pero bueno... Y bueno, siguiendo a eso, muchos tienen esa doble utilidad, ¿no? Y yo siento que eso es práctico, sea como sea. Y siguiendo sobre este tema, como de cómo ponerlas un poco como paradas, los teléfonos... Hay un equipo de personas que hace unos meses, creo, no, más, como hace un año, más o menos... Había desarrollado una... como... tripié, haz de cuenta como un tripié, pero para el teléfono, ¿sabes? Para la gente que toma fotos con el teléfono, que se la pasan todo el día con el teléfono tomando fotos... Y que a veces como quieres ponerla estático, pero como que no tienes verdaderamente lugar donde ponerlo... Y entonces como que... como que no es simple, ¿no? Entonces, estos cuates crearon... a ver si lo encuentro el link y se los pongo ahí en la página, en nuestra página de Facebook... Se las repetimos ahorita en unos instantes... Haz de cuenta que tú pones tu teléfono en este como tripié y tiene como varios aditamentos para que tú lo puedas adaptar a tu teléfono... Y entonces, dependiendo del teléfono que tú tengas, tienes aditamentos para que lo cambies... Y entonces puedas poner tu teléfono a este tripié... Y aparte, lo interesante de este tripié es que aparte de que sea en plástico, lo puedes como doblar para que sea como una tarjeta de crédito... Y que lo puedas llevar como en tu billetera, ¿no? Como lo puedes llevar muy fácilmente a todos lados y lo puedes usar donde quieras... Está muy chido el diseño y recientemente ellos mismos hicieron una... Como creo que una case para los teléfonos... La cual tú lo puedes llevar así como pegado en la parte de atrás del teléfono... Para que lo puedas usar como cuando tú quieras, ¿no? Y eso me pareció algo muy interesante porque aparte... No solo era como que nada más pararlo o parar el teléfono, ¿no? Sino que podías... Tenías ciertos grados como de movimiento y ciertos ángulos, ¿no? No sé si me explican... La verdad que es bastante chido, pero... ¿Y tendrías como una idea del precio que sería ese artículo? Híjole, ahorita la verdad es que no me acuerdo, pero después les paso el link y todo... ¿Es caro o es barato? Porque se suena muy chido, pero no sé si sea muy... Creo que no era muy caro porque finalmente nada más era una pieza de plástico, güey... Así, sencilla... Sí, está chido y después, como dije, les paso el link... Que lo pueden visitar en una página de Facebook en un camembert picante... Y obviamente en Twitter... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, guión? Un... guión bajo... No, C barra baja picante... C barra baja picante... C guión bajo, ¿se dice? Sí, guión bajo... C guión de guión baja, guión bajo... Picante, perdón que a veces se me va un poco el labio porque soy un chico hiperactivo un poco loquillo... Es cierto que lo de los covers es bueno... Si alguien tiene un cover que le gusta mucho, pues nos puede mandar un link y yo la verdad que tengo ahora para concluir ese tema... Yo no gasto más de 20 euros en un case... No, yo solo hice una vez una locura con una compañía que es parecida a Deep Run y compré para un iPhone 6 que nunca tuve una case... No sé si te conté, ¿no? Sí, 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 claro que sí... De hecho, ahora la tengo pegada en el teléfono, en el MacBook... Voy a devolver mi teléfono y sacar una foto y mandársela ahora mismo a Pipo... De hecho, estoy desbloqueando mi teléfono... Y la verdad que ahora mi teléfono... Con la utilización de la huella que sirve para madres porque se le traba cada rato... Pero bueno... Y encima tengo una publicidad para OnePlus... No sé si lo puedes ver ahora... Como estamos a distancia, pues con Pipo la mente, obviamente comunicamos mucho con WhatsApp... Y en un futuro episodio daré una review de WhatsApp que para mí es una invención... Si lo vieran... Vamos a tener que poner esto en Facebook porque si lo vieran es chistosísimo... Tiene una... ¿Cuánto pagaste por esto, por cierto? 21 dólares, pero... O sea, no quita los recortes, pero en el iPhone queda de puta madre... Uno de... Un hacker que conozco en YouTube que se llama iTweaks... Tiene uno de sus iPhones con una de esas y, güey... Queda de huevos... Obviamente no te protege de nada, es una calcomanía... Pero queda cada... Lo hubieras cortado de perdida, se ve triste... Pero bueno, ya se los enseñaremos en Facebook porque esto está chistosísimo... En fin... Pues que pongan más de 10 likes... Si no, no lo pondremos... Esto es como siempre, ¿no? Como sigo así... Quieren que siga habiendo Game of Thrones... Pues chavales... Empezar a darle like porque yo creo que... En fin... Este... Siguiendo un poco a lo que íbamos... ¿En qué estamos? Ah, sí, las cases... ¿En qué? ¿Cuánto pagarías tú por un... Por una... Por un case, ¿no? Yo por la... Por la mía que pedí... La pedí hace... Unos cuantos días... Ah, ya, debería empezar a llegarme... De hecho, ahora que lo estoy pensando... Este... La pedí hace... Creo que unas semanas... Pagué tres euros, nada más... Tres euros... Por una case... Eh... De... A parte de pase del bien... Y está... Es una wallet case para mi Nexus... ¿Qué pasó? Que la verdad es una case sin diseño fea de esas... Que yo veo gente con esa case... Pero ni la he visto... Ni la he visto... Ni la conocen... Y no, ya se las enseñaré cuando llegue... Pero bueno... Las ubico demasiado esas wallets case, güey... Tengo un vato en la unis que no tiene... Y digo, vato, mira esto, güey... Pareces abuelo con esto... Está hermoso, güey... Lo que pasa es que está celoso... Lo que pasa es que está celoso... Pero está hermoso... Ah... Pipo nos manda... Luego os mandaremos una foto del teléfono de Pipo... Con su protección y el mío... Y... Pues dejemos al público que opine, ¿no? Pero bueno... Claro... Es cierto que tres euros es muy barato... Y cuando te... Cuando puedes comprarte una protección así... Pero la tuya no ejerce tanto de protección, ¿no? Pero... Sí, claro que sí ejerce protección... Ya lo verás después que te lo enseño... Pero bueno... Algo... Algo que tú... Que tú... Perdón... Si se te cae desde el World Trade Center, güey... Pues no vas a resistir tu teléfono, cabrón... No, pues claro que no, güey... Pero bueno... Este... Algo... Algo que... Que a ti estás mencionando, pero... Que me parece que te equivocas un poco, güey... Es que... Perdón... Estoy... ¿Habríanlo? Este... Hubo ahí un momento de lapses... Este... Algo que mencionas... Es que... Muchas veces las cases son así bonitas... De... Estas las World Cases... De piel, güey... Y se ven muy bonitas... Según yo, la que pedí yo... Es de piel... No estoy seguro... Pero parece como de piel... Por 3 euros me parece que no es piel... Pero... Pero bueno... Hay unas que sí son de piel verdaderamente... Y se ven muy bonitas... Y te lo protegen muy bien el teléfono... Así que no... No empieces a decir que todas así son feas, ¿no? Bueno... Bueno... Ya veremos cuando llegue a su teléfono... Obviamente la de Pipo... Pues no es de cuero... Ni de piel de tiburón blanco... O de... De piel de tiburón blanco... Pero bueno... Es... Es un tema luego que cada quien tiene su... Su punto de vista... Como habéis visto como aquí hemos debatido un poco el tema... Te puede gustar con... O sin case... Te puede gustar con una cosa que te protege... Una cosa... Porque hay unas case que son súper gruesas... Que protegen tu teléfono... De hasta una granada... O algo... De una granada o algo... Pero bueno... Esto ya es... Lo... Lo bonito... Hasta una granada, güey... No exageres... ¿A poco sí hay, güey? No creo, güey... No creo... No, ¿pa' qué las estoy diciendo, mamadas? Pero hay unos pinches... Cases, güey... Que tienen, güey... Que se puede caer en una piedra, güey... Y no hay pedo, o sea... Ah, eso seguro, güey... Pero... Pero una granada... Creo que ahí sí... Went over the board, dude... Sí, I went over the board... Eh... Bueno, entonces... Hemos yo creo que... Con los temas tecnológicos... Para hoy, ¿no? Ah... Creo que sí... Bueno, es que quieras... Bueno, creo que Pipo tenía una historia que contarnos... Que no me ha querido contar en toda la semana... Así que... Nos la cuenta... Inclusivo en el podcast... Así que... Escuchar bien, quesitos... Viene el tiempo de la... Historia del Pipo... No, a lo que yo es que... El otro día me acordé... De una historia que... Bueno, no es una historia... Me acordé de una cosa que pasó el otro... Es que estaban comentando aquí en mi casa... La gente que había ido a Algocha... ¿O no sé si te acuerdas esto de cuando... La última vez que fuimos a Algocha? Eh... Tengo... Memorias... Pero no sé si yo fui con ustedes esa vez, eh... Sí, sí fuiste... Es más, hasta ahí... Ahí va lo que te... Lo que iba a contar... Al lado del Franco, dices, ¿no? Ahí al lado del Franco había un... O sea, en nuestra escuela... Había un Algocha y... Muy, 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 muy rústico... Pero estaba bien... Y entonces, una vez fuimos... Y... En una de esas... Bueno, ya saben... Un poco de las reglas... Pero lo que no se conocen... Es como que si... Si alguien te llega por detrás... Con... Con la pistola de Algocha... Y ya dices... Le dices, ríndete ya... Pues el otro se ríndete sin que le tengo que disparar, ¿no? Porque normalmente ya con un disparo... Ya, pues ya... Generalmente ya está muerto... Y fuera, ¿no? Pero esta vez... Estamos ahí con el guión... Pero el guión estaba como a 33... 3 metros, ¿no? Estabas más como a 5 metros, güey, de mí... Una cosa así... Ya me habías empezado... Ríndete, ríndete... No si te acuerdas... Llegaste como por detrás mío... No exactamente como por mí... Creo que era mi... Mi izquierda... Como tu... Tu derecha, que es probablemente... No. No me acuerdo de la acción, realmente... Yo sí, yo sí... Me acuerdo mucho... Y entonces tú llegaste como por detrás mío... No exactamente, pero... Más o menos... Y entonces, este... Decía, ríndete... Ríndete... Pero estés todavía muy lejos... Como para poder haber hecho eso... Y entonces yo... Yo te disparé como 3... Y una te... Te dio... Creo que en la... Bueno... Y eran unas... Te reventaron en el chaleco... Así directo... Que por cierto... Llevabas chaleco... Y yo no... Y una te dio como en el costado... Que no estaba protegido por el chaleco... Y te sacó un moretón... Y me acuerdo mucho... Y me dio mucha risa... Y dije... Esto lo tengo que... Que comentar aquí en el podcast... No suelo tener muchos recuerdos... De mis derrotas... En... Como en... En Gocha... Ya que yo era un serial killer en los Gochas... Y tengo muchos amigos que... Respaldarán mis declaraciones... Aunque la verdad... Yo creo que fue las tísticas... Que Pipo se aprovechó de... De la ley... Ya que yo ya lo tenía nominado... El tío habría dicho... A la verga... Yo... No sigo las reglas... Porque soy mexicana... Y vámonos... ¿Esto no te acuerdas? Pues la verdad... La verdad que no... Pero... Ya sabes que Pipo... Yo he vivido una vida... Llena de... De acontecimientos... Y nunca me... Nunca me acuerdo... No... Bueno... Es que... Ya me ha... Ya está dando el viajazo... Ya... Ya... A sus 24 años... Ya se le olvida... Todo... Me... Se te dice... Es una buena historia... Y la verdad que el Gocha... Por si la gente no logra entender... Es paintball... Para la gente de España... Ah sí... Obviamente... Es un paintball... No sé quién me decidió... Eh... Yo voy justo... Solo estaba leyendo un artículo... Ok... Pero... Gocha, güey... Viene como de... Gocha... Goch... You... ¿Vicas? Es como de inglés, güey... De... Gocha... Como... Ya te tengo... Capiche... Gocha... Gocha... Sí... Gocha, bitch... ¿No? ¿Ubicas? Sí, sí... ¿Cómo se sabe? ¿Qué andas leyendo, cabrón? Estás leyendo un artículo... Que mencionaré ahora en... En un futuro... Porque, bueno... Ya sean que aquí... Con Pipo... Al mismo tiempo que estamos grabando... También podemos encontrar... Varios temas... O derivados... O temas que apoyan nuestra... Claro... Porque el señor Guigui... Luego se le va el rollo... Ya no se acuerda... Lo que habíamos preparado... Durante toda la semana... Rigurosamente... 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 De hecho, no sé si la gente se da cuenta... Pero... Lo que hacemos nosotros es... No necesitas contar... Pero... Pero bueno... Algo que sí me parecía importante... Nos gustaría que nos platiquen... ¿Qué les parece la calidad... Del sonido de los últimos... Este... Vídeos... Porque me parece que... Ha aumentado considerablemente... Me parece... Este... Si no están de acuerdo... Díganlo en los comentarios... Debajo del vídeo... O... Ya sea... Nos dejen un comentario... En el Facebook... O... En Twitter... Nos pueden mandar unos mensajes... También... Como ustedes gusten... Un mensajitos... Pero es... Tienes toda la razón tú... El hecho de que hayamos cambiado... Nuestro... Nuestro procedimiento... Nuestro método de grabar... Yo creo que también influye en la... Gran calidad... Carité... De nuestros episodios... Pero bueno... Me parece que sí... Oye... Este... En eso... Este... Hablando de eso también... Espera... Te vuelvo a interrumpir... Mi querido Guillermo... No... 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 Ahora... Como funciona... Creo que lo mencioné en el episodio pasado... Pero me parece que ahora... Como funcionamos... Va a ser... Primero van a salir en iTunes... Los... Los... Los podcasts... Y ya después en YouTube... Y hablando de esto... Para YouTube... Todavía seguimos pendiente... Con lo de nuestros... Let's Plays... Que ya deberíamos empezarlos... Próximamente... Cuando... Se pueda... Un futuro muy... Muy próximo... Ya que ya saben que... Obviamente con los diferencias de horarios... Mi trabajo... Tengo que entregar mi tesis... De fin de máster... El guión que se hace pendejo... Todo el día... Que no me pela... Ya saben como... El tipo... El tipo es como... El celoso de la relación... Digamos... El que necesita la... Necesita el amor de su compañero del programa... Así es... Ahí sí tiene razón... Soy celoso... Porque no me... No me... No me pela... Nada es cierto... Es broma... Suena algo mi voz... Es que también estoy en otro podcast... Muy exitoso... Que se llama... La Precopa... Imagínate el mato güey... Que eso... Se autonombra en un... En un podcast... Ya sé... Ya sé pinche Gam... Nos está haciendo este... Nos está como... Ya nos están mandando la verga... Porque el Gam ya... Ya nos... Nos abandonan aquí... Nunca me va a ver picante... No, no es cierto... Este era mi último episodio chavales... No, no... Bueno... Quería yo hablar de otro temita... Nos estábamos dilagando... Pues no... Ya nos vamos güey... Adiós... Buenas noches... Oye... Hoy estoy muy pesado güey... ¿Verdad? Ya... Ya... No, no es cierto... Sáquenme del podcast güey... Me voy a llevar... Me voy a llevar... Me voy a llevar seguridad güey... Me voy a sacar de la iglesia... Si quieren... Si quieren un tipo fuera... Voten uno... No, pero real... Realísticamente... Es... Le ponen lo chistoso al podcast hermano... Pero bueno... Quería comentarles de un temita... Que me sugera este fin de semana... Estaba con dos amigos... Yéndonos de fiesta a gusto... Después de la victoria de Alemania... Si quieren que hable de la Eurocopa... Hablaré en el próximo episodio... Cuando gane Francia... Eh... Y bueno... O sea... Fuimos a un antro bar... O un bar tirando pa' antro... Y hacía mucho, mucho calor dentro del bar... ¿No? Y resulta que uno de mis compas... Que es un loco de Linares... Alvarito Pirata Pantani... Primero... Hay una de esas puertas de salida... De... Salida... ¿Cómo es? Salida de... Salida de emergencia... Salida de emergencia... Y el subnormal de mi amigo... La vio una vez... Y le entró un chingo de aire... Y... ¡Juy! ¡Qué rico! Y a esa puerta de esa cuenta... Te llevaba a un parking... Y dice... No, no era gran cosa... ¿No? Y ya dije... Vato... Te van a pillar... Y dice... ¡No! Vato... El vato había tomado un par de mojitos... Güey... Por decir mojitos... ¿Eh? Por decir mojitos... Alcohólea desde mi operación... Pero él se había tomado un par de shots de vodka... Y la mamada... Güey... Y entonces la vuelve a abrir... Güey... Y viene el bartender... Y dice... ¡Oye! ¡Qué pedo! ¡Cierra esta puerta! En francés... ¿No? Mi amigo español... Y la volvió a abrir... Entonces el bartender salió enputadísimo... Lo agarró del cuello... Era un pinche gordo el vato... Súper buen pedo... Pero... Lo agarró... Y dijo... ¡Mira puto! ¡Vas! ¡Tiras para afuera! Y mi compa le dijo... ¡Qué traes puto! Y ¡Bim! Lo empujó... Y entonces ya... Se puso... Se puso el pedo... ¡Bim! ¡Qué hirgas! ¿Y tú en eso? ¿En qué andabas, güey? Yo estaba atrás viendo... Partiéndome un poco la rosa... Y dije... ¡Pinche agarro! La estás liando ahí... Con el bartender... Que es compañero... Que es colega... Pero... O sea... Es conocido mío... Que me invita a tragos a veces, güey... Y bueno, güey... Yo dije... ¡Velga! Se va a la yard, güey... Llegan los dos videos, güey... Los dos bouncer, güey... No sé cómo dicen en España... Cadeneros... Los dos gorilas, güey... Y pues dos, güey... Dos chicos africanos, güey... No quiero discriminar para nada... Ahí sí sonó muy racista... Que digas africanos... Después de que... De que yo dije... Dos gorilas, güey... Ahí sí ya... Ahí sí no estuvo bueno el pedo, güey... Pero... Pero sí... Se entiende que no es de mal pedo... Quiero aplaudirlos... Porque por una vez, güey... Actuaron bien... Porque solamente cuando pasa eso, güey... Bien, directo vienen... Y te sacan en putiza, güey... Y la verdad que al bartender... No lo madreamos ni nada, güey... Pero pues lo empujamos... Y el vato se empudó un chingo... Y les dijo... ¡Ey! ¡Sácalos estos! Y llegaron los dos, güey... Y mi amigo ya... Sabía que había hecho el error... Mi amigo tuvo el error desde el principio, ¿no? Pero... El bartender le vino de una manera agresiva... No es como si le pegó a nadie, ¿no? Mi amigo simplemente abrió una salida... Porque tenía un calor tremendo... Sí, bueno... Claro, pero por ahí no tienes derecho... Porque creo que no sé a dónde va... Pero obviamente... Por eso, pero se hubiera salido para otro lado, ¿no? Pues en la puerta principal... Y después regresaba... Claro... Y bueno, entonces... Los bouncers llegaron... Mi amigo dijo... Levantó la mano y dijo... Perdón, perdón... Porque me dijo... Mira, los vi llegar... Dije... Mejor me disculpo... Y entonces dijeron... Pues vente para afuera, hermano... Y ya simplemente lo sacaron para afuera... Pero no lo agarraron... Porque no... Yo conozco muchas discotecas... Que si aquí haces desmadre, güey... Te vienen los dos bouncers, güey... Y te agarran a putazos, güey... No tanto a putazos aquí... Pero te agarran, güey... Del cuello, de donde sea... Te empujan por todos lados... Y te sacan del antro... Empujándote, güey... Claro, güey... Y estos dos vatos, güey... Que realmente respeto... Porque llevamos mucho... Y a este lugar... Y a lo mejor también influye eso... Simplemente nos dijeron... Mira, banda... Van a irse afuera, güey... Y nos fuimos afuera sin nada... Y entonces... Pues quería surgir ese tema... Hay dos tipos de bouncers... Los bouncers... Que te voy a comentar cómo son... Son esos típicos vatos, güey... Que nunca han tenido... Como decir... Respeto en su vida, güey... Son amargados, güey... Y ser bouncer para ellos... Es tener esa autoridad... Que les falta en casa, güey... Porque su madre le sigue haciendo un cereal... Y mamadas así... Entonces sus papás... Son esos... Pendejos, güey... Pendejazos, güey... Que les hace ilusión, güey... Que después tú llegar al normal... Y dices... Ned, hoy no entras, güey... Porque el vato, güey... Se siente big cojones, güey... No te voy a dejar entrar a mi discoteco... A mi bar de mierda... Y en la noche voy a ir a comer a cereal, güey... Y mi madre me está haciendo sopa, güey... Y me cree que... Y me decía... A las 10 de la mañana... Es el bouncer castrante, güey... Arrogante... Que cree que es poder... Que tiene un poder sobre el tuyo... Cuando... Nelly, hermano... Tú estás ahí de seguridad, güey... Diciéndome si... O puedo o no puedo entrar... Pero ¿sabes qué, güey? A mí si no me dejan entrar... Me vale verga, güey... Me vale reverga, güey... Puede un cambio estar ahí toda la noche... Y esos bouncer... Hay en muchas discotecas de aquí... Como el Boston... Que es un bar de mierda... Y bueno... Fucking shout out al Boston... Nunca ven al Boston Café Dion... Bouncers de mierda... Arrogantes... Que no te dejan entrar por razones... Lo peor es que no es discoteca, güey... Es un bar donde hay música, güey... Y los vatos creen que ahí está... La discoteca más fresón de mí... Y dicen... Vato... Estás en un bar... Me estás diciendo que no puedo entrar... Pues esos son los bouncers number one... Los bouncers number two... Son gente normal... Chida... Humilde, güey... Que tiene este trabajo... Porque a lo mejor... Pues no tiene... No tiene... No tiene... Curriculo... No tiene... Digo... Como se dice... No ha pasado grado... O no sé... No tiene la ESO o algo... Bueno... Los primos también son iguales... Pero... Son vatos que entienden su trabajo... Pero que también son... Que entienden que tienen enfrente... Jóvenes que a veces toman... Que... Que quieren disfrutar la vida... Y no tratan siempre de ser nefastes de primeras, güey... Y te dejan entrar, güey... Si pasa lo que pasó con mi amigo... Te sacan cordialmente, güey... Te... Te tratan como... Como un ser humano, güey... Y no como ellos siendo superior, güey... Saben moderarse... Y esos, güey... Aplausos a ellos, güey... Y quiero aplaudir a los dos dancers de... De Lion, güey... No sé... ¿Tienes alguna anécdota de los dancers? No... Pero sobre esta anécdota... Ya estamos terminando... Pero ya se nos acaba el tiempo... Así que... No sé si quieras decir algo más... Pues... Lo de siempre... Unos saluditos a toda la gente que nos escucha... Adiós... Antónito, Mauro... What's up, my dudes... Mi familia, como siempre... Que quiero mucho... Y los quesitos... Todos los quesitos... Y bueno... Sigan escuchándonos... El Tommy... Que no nos ha dado muchas señales de vida... Ya sea, pinche Tommy de la verga... Si ya no la escuché, güey... Lo vamos a sacar de la pan... Es cierto... Yo quiero mandar saludos a Luis Carreño... Un colega mío de México... Que vino hace un par de semanas aquí... Que me llevó al restaurante... Y que es un súper buen compa mío... Y que aprecio mucho... Y que... Pues bueno... Te mando saludos a Luis Carreño... Y bueno... Poco más... Eso era para mí todo hoy... Pues sí... Un saludo a todos los que nos escuchan... Otra vez... Gracias... Este... Un saludo especial a Naomi... Que... Que no creo que nos escuche... No sé si nos escuche... Pero... Pero mando un mensaje por WhatsApp... Que me da mucha risa... Y este... Y ya... Saludos... Este... Saludos también a tu hermana... Que me has dicho que... Así que nos escucha... Pero... La verdad que... No hay pedo... Con ella no hay pedo... Y muchas gracias... Y perdón por mi vulgaridad... Si a veces digo... No sé si mencionar a Pipo... Y lo entenderé... Y un saludito al Mariano también... Peace... Un saludito... Peace... Hasta la próxima...